Hola que tal gente que nos mira en youtube, ya estamos próximo a los 10 mil suscriptores, muchas gracias a la gente que nos ve les agradecemos mucho su apoyo, de verdad estamos a ciento y tantas, 124 si todavía son los 9886 que vi hace rato, estamos a 124 personas de llegar a los 10 mil, les agradezco mucho y bueno en esta ocasión vamos a hacer un video, estamos con una pipa de gas que nos comentaba el cliente que en el mecanismo se quedaba accionado y no dejaba de girar como tal esto no es una falla automotriz pero lo vamos a relacionar un poco que es lo que pasa, normalmente para este tipo de cosas se pone un botón que con este tu comandas lo que es el retráctil y hasta acá adelante se le pone un solenoide que es lo mismo a un relevador pero pues con una capacidad mayor o un contactor conocido en la industria esto es un solenoide ¿cómo funciona? es lo mismo exactamente que un relevador, tenemos una entrada con corriente tenemos la salida y tenemos la parte que nos hace que esto trabaje con una señal pequeña si nosotros aquí tenemos una corriente, si nosotros ponemos esto aquí y comandamos comandamos lo que viene siendo la... como llamarlo aquí nosotros le vamos a meter una señal chica una pequeña señal y por este lado cuando accionen adentro de los platinos esta corriente que es la que es viva por así decirlo se van a cerrar adentro de unos platinos y va a fluir a través del selenoide y va a pasar es una bobina si nosotros accionamos aquí se escucha como trabaja ahorita nosotros aunque apretemos el botón desde allá atrás no va a accionar por dos cuestiones la primera porque no tenemos la corriente de aquí hasta allá y la otra no está cerrándose el circuito completamente por lo mismo de que aunque nosotros apretemos y se cierre acá no nada más tenemos la tierra no se va a cerrar el circuito y el embobinado no va a tener como enclavarse eso es la otra cuestión que no tiene como enclavarse vamos a dejar esto por el momento aquí vamos a explicar un poquito acá atrás la diferencia entre un relevador y un contactor pues es el tamaño de lo que vienen siendo los dispositivos entonces déjenme nada más me acomodo a mí esas agujetas ahora sí miren tenemos aquí el botón este tipo de botones tienen si se fijan tiene tres tres ranuras lo que viene siendo un común un normalmente abierto y un normalmente cerrado estamos con un normalmente abierto si nosotros nosotros tenemos conectado aquí el multímetro cuando apretamos el botón hay continuidad ahí está es que este cable no está bien ok con esto nos damos cuenta de si sirve el botón o no si nosotros diéramos aquí apretáramos el botón y no tuviera continuidad este botón ya no sirve o si hiciera esto intermitentemente que lo apretara que lo aprietas y no es consistente el sonido que como que por decirlo así se corta y regresa el botón ya no sirve esto es un normalmente abierto igual en los relevadores existe un normalmente abierto y un normalmente cerrado el otro es un normalmente cerrado cuando nosotros apretamos el botón se va a cortar la continuidad igual con esto podemos hacer cierto tipo de controles un paro de emergencia por ejemplo aquí podríamos tener un paro de emergencia nosotros tendríamos imagínense dos botones uno conectado primero al normalmente cerrado para hacer un enclave y cuando nosotros accionemos el normalmente abierto se va a cerrar va a ser el enclave en el relevador y si queremos accionar el paro de emergencia apretamos el otro y va a ser el corte para que se desenclave ahí adelante vamos aquí pues ya pudimos checar si el botón sirve o no con esto con un simple tester con un multitester o con un multímetro polímero que le llaman también polímetro perdón que pasa acá adelante vamos vamos a ver exactamente pasa lo mismo que tenemos con un relevador vamos vamos a a conectarnos a lo que es la salida y la entrada permítame un momento voy a hacer las conexiones bueno aquí ya tenemos las conexiones uno es hablando de la parte de fuerza porque son dos partes aquí hay una parte que se llama fuerza y otra control ajá entonces vamos a tener la parte de fuerza lo que viene siendo la entrada donde debe de ir conectado este cable y la salida que es la de abajo nosotros tenemos conectado y estamos igual en continuidad que es lo que pasa bueno aquí nosotros no tenemos ninguna medición a menos que nosotros accionemos aquí ahí está ven que de repente le cuesta ahí está accionado y no tiene ninguna medición entonces vean y se le está moviendo nada absolutamente nada de repente no tiene medición ahí no tiene medición le estoy poniendo los dedos arriba para que vean que no se le mueve nada entonces por adentro solito solito da las mediciones y de repente las deja de hacer ven entonces aquí lo que ya no sirve es el selenoide este selenoide ya no sirve llega un momento en el que se puede quedar enclavado se queda imantado o se queda pegado porque adentro ya de estar muy quemado todo lo que vienen siendo los platinos se quedan quemados se quedan pegados y por eso allá atrás no deja de estar trabajando todo el tiempo entonces como ven esta es una parte esto no vamos a hacer el de relevadores yo creo que en la noche ya vamos a empezar pero como ven hagan la analogía y es exactamente lo mismo un relevador tiene una compuerta cuando es de cinco patas normalmente abierta una cerrada la parte de control de señal y la parte de fuerza o potencia que son las salidas y con esto podemos controlar ya sea una tierra o sea una corriente normalmente lo que se controla son corrientes porque en sí toda la unidad todo el chasis todo se considera una tierra porque la tierra viene conectado a chasis y eso hace que el circuito se cierre o se aterrice entonces prácticamente toda la unidad toda 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 la unidad se vuelve se vuelve tierra por eso aquí lo que se hace es simplemente controlar la corriente cuando nosotros la necesitamos por medio del botón con esto ya descartamos que el botón no sirva y aquí lo que se hace aquí por ejemplo no tiene paro de emergencia aquí lo que se puede hacer es hacerlo muy rápidamente con un como es como es control no necesitamos como es esta parte es control necesitamos corrientes muy pequeñas de hecho el selenoide trabaja a corrientes muy pequeñas entonces lo único que necesitamos aquí es interrumpir la señal de aquí al al contactor al selenoide y lo podemos hacer con un cola de rata aquí si podemos implementar un cola de rata o si queremos algo un poquito más digamos lo más nice más más chido podemos implementar otro botón como comentaba para hacer el enclave que uno sea el botón de inicio y que el otro sea el botón de paro entonces esto ya no lo definirá el cliente que es lo que quiere pero prácticamente así se prueban este tipo de botones en general push botones de cualquier tipo normalmente abiertos que en electrónica son rojos normalmente normalmente cerrados que son grises y de aquí pues estos que son que tienen los dos los dos tipos tanto el normalmente abierto como el cerrado uno es común a los dos para crear el normalmente abierto y el normalmente cerrado entonces y pues ya vemos cómo funciona un un selenoide que es prácticamente un relevador pero pues a mayor escala entonces les saluda Iván Sánchez y de nuevo muchas gracias ya estamos por llegar a los 10 mil suscriptores se los agradezco mucho nos vemos en la noche vamos a estar subiendo este video hoy y en la noche vamos a estar haciendo el del relevador entonces les saluda Iván Sánchez recuerden visitarnos en servicio orión como en facebook como servicio orión con y y ahí van a encontrar el número de teléfono solo para citas por favor y estamos pendientes les saluda Iván Sánchez y que tengan muy buena tarde hasta la próxima